Sean bienvenidos a mi primer video de YouTube. En este video les voy a enseñar a como hacer una masa de vainilla al estilo dominicano. Y para esta receta vamos a estar utilizando 5 tazas de harina todo uso, 6 cucharaditas de polvo de hornear que ya están aquí incluidas y la harina está tamizada. 7 huevos, estos huevos se ven así porque yo le agrego la vainilla y el ron, o sea el sabor, pero ya esto es opcional. 1 taza de leche, 1 libra de mantequilla o margarina, 2 tazas y media de azúcar blanca, o sea azúcar refina y medio limón. Esta receta en la descripción yo se la voy a dejar más detallada. Vamos a proceder a mezclar la mantequilla, toda la mantequilla, vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar. Con las tostas y medias de azúcar. Esto lo vamos a llevar a la batidora, vamos a usar la paleta. Este es mi primer video, así que ya saben. Vamos a mezclar la mantequilla, vamos a mezclarla para que todo, o sea para que los ingredientes se incorporen. Luego de que se incorporen, vamos a subirle la velocidad a 4. Y esto lo vamos a mantener así, de 7 a 10 minutos. En mi caso, yo no llevo mucho el tiempo. Yo, o sea, cuando ya vean que la mantequilla esté blancosa y que doble su volumen, entonces ya ahí, ya saben, se pueden parar. Bien, mis amores, después de 8 minutos que la máquina tiene batiendo, vamos a parar la máquina para enseñarles cómo está la mantequilla. Para que sepan, está blancosa, ha doblado su tamaño y está como una crema. Y ahí lo pueden ver. Ven, así tiene que quedar. Bueno, aquí vamos a poner la más bajita, o sea, la velocidad más bajita. Por acá tengo los huevos con la vainilla y el rom. Esto tiene 4 cucharadas de vainilla y 2 de rom. Yo lo muevo. Me gusta porque le mata el olor a huevo y me gusta, queda más buena la receta para mí. Aquí vamos a agregarle los huevos de chorrito en chorrito. Esperamos que se incorpore. Siempre hay que esperar que se mezcle para volver a echar. Otro chorrito. No importa, se va a cortar un poco, pero eso no importa. La masa es muy buena. La mantequilla que yo utilizo, 5 o 10 minutos antes de yo trabajar con ella, me gusta llevarla a la nevera, para que tome un poco de temperatura. Ve que lindo, que es sedosa, que es suave, se ve ese cremado. Era lo que se incorpore. Después que lo veamos así, que ya no se vea el huevo separado de la mantequilla, vamos a proceder a echar la harina en sesiones. Aquí está la mantequilla con el cuerpo de hornear. Comenzamos con la harina. Un chorrito de leche. En esta receta no tan solo pueden usar leche, pueden usar leche, jugo de naranja y queda súper rica la masa. Esto es una masa al estilo dominicano. Masa dominicana. La harina. Leche. Leche. Echamos toda la leche. Comenzamos con la harina, leche, harina, leche y terminamos en harina. Nuestra harina todo uso con el polvo de hornear. Perfecto. Usamos la harina. Dejamos a que me esté. Vamos a parar la maquina, a bajarla y vamos a ayudarla un poco. Limpiando las orillas. Así. Así. Esta misma masa también yo puedo enseñarles a hacerla a mano. A cremar la mantequilla o la margarina y hacerla a mano. El chorrito de limón que lleva. Ya tiene la vainilla y el ron. Los saborizantes son a su gusto. No necesariamente tienen que ser eso, pero esos son los que yo le he hecho. Paramos la máquina. Limpiamos la espátula. Lo sacamos. Lo paramos. Limpiamos todo bien. Y lo movemos, así, para ya darle el último toque. Si ven que la masa tiene muchos humitos, pueden batirlo un poquito más. Movimiento suave y envolvente. No puedo hacer eso. No. Porque después nuestra masa no va a subir en el horno como tiene que ser. ¿Me entienden? Y ahí está lista. Vamos a engrasar los moldes y a llevarlo al horno. Los moldes engrasados. En este caso, yo voy a hacer un pastel de un cuarto para enseñarle cómo queda la masa. Pero con esta receta salen cuatro pasteles de un cuarto. Esta receta rinde muchísimo. Ok, entonces con mi balanza voy a poner mi molde. Voy a tarar. Y vamos, esto yo lo peso en onza. Veintiocho punto tres onzas cada molde. Ya aquí tenemos los dos moldes con nuestra masa pesada. La vamos a llevar al horno en 350 grados de 20 a 25 minutos. Yo no me gusta que se dore mucho. Ya cuando, bueno, más adelante les voy a enseñar que yo la masa la toco así. Cuando yo la veo durita ya, la saco. Hablamos en breve. Bueno, ya el horno está en 350 grados. Si lo pueden ver aquí. Creo que no se ve mucho, pero está así. Vamos a ponerle 30 minutos. Ya a los 20 minutos o a los 15. A los 20. Pueden chequearlo a ver cómo está. Bueno, y aquí tenemos el resultado final de nuestra masa. Por aquí pueden ver la masa. Es una masa totalmente suave, esponjosa. Como pueden ver, una mida súper rica, tipo pudín. Por aquí la pueden ver. Les voy a partir un pedazo para que vean lo suave que es esta masa. Por aquí la pueden ver. Está caliente, mirenla aquí. Es una masa súper deliciosa. La pueden acompañar con mermeladas. Esta es una mermelada de fresa. La pueden acompañar con mermelada de relleno para decorar pasteles. Es una masa súper rica y súper suave. Por aquí tiene. Bueno, espero que les hayan gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Y síganme en Instagram como Sweet Case, rallita abajo, by Shirley, rallita abajo.